Y de regreso al número uno, Pégate al Mediodía. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y en el marco musical de hoy nos acompaña Moncho Núñez, el pesado, pesado del merengue. Oye, estamos promocionando tu nuevo sencillo, ¿verdad? Aventurera. Aventurera, sí. Un tema que escribió nuestro compañero Willy Pagan, corista de este grupo. Y el tema pues está también disponible en iTunes, Amazon. Y primeramente, nuestro saludo a toda la gente que nos ven en Guapa América. Gracias a la producción por una vez más dando la oportunidad. Y nuestro director, el gran Johnson, está cumpliendo hoy en el día de hoy. Así que el party es en grande. Óyame, pronto viene la gira. Viene la gira por California, Chicago, Boston, Nueva York, pendiente, Filadelfia, ¿ok? Y además, este próximo domingo 3 de mayo vamos a estar en el aniversario de la emisora Radio Sol en San Germán. Voy a estar tocando el domingo 3 de mayo desde las 9 y 30. Vamos a estar compartiendo también en el merengazo Bífara de Madre FM 96 allá en Guayanilla. Y por primera vez este año llegamos al Festival Jueguero de Maunagua. Así que pendiente de Facebook. Ahí yo pongo todas mis actividades. Oye, esa agenda está preñadita. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así que los promotores sepan que esta es una nueva alternativa para los merengueros, ¿ok? Excelente. ¿Número de contratación? 7, 8, 7, 3, 10 y 4, 22. 7, 8, 7, 3, 10 y 4, 22. Última. Gracias, Moncho. Ahora vamos a una pausa. Pero regresamos con más del número uno. Venga, hasta el mediodía. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!